Nacionalizado venezolano. San Lorenzo de Argentina invitó a la Universidad de Chile a un partido amistoso sin sospechar, ni remotamente, que sería liquidado con un rotundo 4 a 0. Fue un choque entre campeones en el que la U se floreó a lo grande, aunque empezó sufriendo con un penal que Romero le hizo a Biagio. Neto fusiló a Vargas y el arquero se lució con creces. A Neto lo vi varias veces, donde pateaba los penales, generalmente los patea a ese sector. Cada pique del polaco Golberg o del bombardero Ibáñez metía miedo en la saga sanlorencista, hasta que la goleada empezó a alumbrar. Leo Rodríguez cree que está ante un equipo de lujo. Un resultado así, como el de hoy en el campeón de Argentina, no se da todos los días, así que, digamos que tuvimos un funcionamiento colectivo muy muy bueno. Seguramente el bigotón Azcar Gorta lo habrá visto. Ojalá, yo creo que no solamente me ha visto a mí, sino que a todos los jugadores que actuamos hoy, que en línea general hicimos un muy buen partido, individual y colectivamente. La U rechazó de plano los ataques de San Lorenzo, Romero, Fuentes, Mora, Ponce, decían, por aquí no pasa nadie. Tocando, rotando, jugando, con fervor y contemple, el triunfo de la U ya cruzó la cordillera y resonó en todo Chile. Y el domingo, que venga la serena y no te descuides Colo-Colo. Desde Buenos Aires.